Todos los días luchamos para que nuestra información no sea vulnerada mientras estamos navegando en la computadora Así es que hoy de forma sencilla te voy a enseñar cómo configurar privacidad y seguridad en Google Chrome Así es que empezamos Una vez que estamos dentro del navegador nos vamos a la parte superior derecha donde los tres puntitos Hacemos clic, nos vamos a la opción de configuración, nos vamos a la opción de privacidad y seguridad Deslizamos un poco y nos vamos a la opción de seguridad Deslizamos un poco hacia abajo Y aquí podemos visualizar la protección mejorada, la protección Starlight y sin protección Hay muchas computadoras que tienen sus navegadores sin protección Esto no se recomienda porque podrían infectar su computadora con malware, ransomware, entre otros Lo recomendable es tener una protección estándar como mínimo Pero si ustedes quieren mejorar su seguridad informática les recomiendo usar la protección mejorada Si deslizamos esto un poco ustedes pueden leer que Esta protección predice y advierte de eventos peligrosos, te protege en Google Chrome Mejora tu seguridad, te avisa de contraseñas, envía URL a navegación segura para que lo compruebes Entre otras características que ustedes pueden ir probando mientras usan su navegador Así es que no olviden proteger sus cuentas y siempre cuiden su privacidad y seguridad Así es que para más tips informáticos y noticias geek Síguenos en YouTube como La Comarca Digital Buen día, que la suerte los acompañe ¡Gracias! ¡Gracias!